Señores, seguimos adelante. ¿Cuántas cosas serán las que tendremos que ver a partir de ahora? Mientras el pueblo está en cuesta, mientras el pueblo está, por un lado, dando gritos, lloriqueando a la clase política, y el pueblo muy molesto, el país sigue con las cuatro gomas para arriba. En breve, seguimos con esto. Hola, saludos. Sí, buenas tardes. Saludos cordialísimos para usted. Ah, un honor escucharle. Adelante desde Atomayor. Qué gusto. Gracias, Mirza, ¿para qué yo lo estoy llamando? Dígame usted. Para ver cuál funcionario de eso se atreve a donarle un peso a la policlínica de aquí, que no tiene dónde pesar a los niños. Eso es en Atomayor. Sí, en la policlínica. Pero una pregunta, el Ministerio de Salud Pública gasta mega millones atendiendo a haitianos indocumentados. Entonces, ¿no aparece con qué atender a los dominicanos? Para los pobres infelices. No, porque yo tengo un peso en mi casa. Entonces, ella me dice a mí. Ajá. Digo, doctora, ¿cómo vais de peso? Y me dice, pero cosas que yo lo uso, pues, ahí le uso el seguro, que es el naso. Sí, sí, comprendo. Y me dice, ¿usted se enboque? ¿Dónde pesa ese? Y entonces, usted viene y me dice. Digo, venga acá, doctora. Pero, venga acá. ¿Y cómo es esto? No, pero yo le dije a ella muy humilde. Digo, pero venga acá, doctora. Yo lo que voy a hacer es que, pues, en la televisión yo voy a pedir un peso. Pero, ¿es en Atomayor de Santiago? Porque hay muchos lugares. Atomayor, que llegué ahorita a día ya. Aquí, en la zona sur de Santiago. Sí, sí, aquí, en Atomayor. Bueno, pues, mire, lo que se me ocurre, usted está en el aire. Lo hemos conocido en el aire. Les recomiendo que vuelva al centro y diga, el caso fue dado a conocer a través del programa, dígame usted, de Luna TV. ¿Me va a atender o no me va a atender para saber lo que va a pasar? Y me llama usted de nuevo. Ella me atendió. Ah, ok. El asunto es que lo mandó a resolver por otro lado. Pero un peso, una báscula, es algo, es lo más. Aparte de todo, de que a un médico no le corresponde mandar a otra persona, a una persona, a un paciente, a pesarse. ¿Y si le da ganas de decir otro peso? No. Eso es algo absolutamente antiprofesional. Bueno, así está nuestro país. Yo le dije humildemente, digo, mija, pero un peso tengo yo allá en mi casa. De verdad, de verdad, que por este camino yo no sé a dónde vamos a llegar. Bueno, pero póngase lo que sea en mi favor. Ay, mi querido. Yo sé que estamos a lo mismo y usted debe reclamarle por uno. Oh, pero por supuesto. Bueno, gracias por confiar en nuestro programa. ¿Y a dónde será que vamos a llegar? Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted. Aquí Luna TV. Hola. Adelante, Mendoza, Argentina. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Muy, muy, muy bien. Por este lado, pero muy molesto por el otro. ¿Qué pasa? Vamos a ver, dime. Ayer, estuve viendo que ayer un grupo de haitianos en la comunidad de Jaina fueron a protestar frente a la alcaldía de este municipio y como dueños por su casa entraron, rompieron todo, bajaron la bandera dominicana y pusieron la haitiana. No, pero yo no he visto eso y me imagino que el gobierno mandaría a tumbar de cualquier medio. De verdad, de verdad, si tienes un video de eso, envíame el link porque de verdad tengo que decirlo. Ni lo había escuchado. Ahora mismo le voy a mandar el link. ¿Y hasta dónde es que vamos a llegar? Oye, coincidiendo con la visita de la subsecretaria de los Estados Unidos a tratar el tema haitiano con el presidente Abinader mientras la República Dominicana está haciendo aguas. Exacto, eso es una cosa. Tenemos a un verdugo ahí en el Ministerio de Defensa que yo no le llamo militar, yo le digo la Parababa. Tenemos una Parababa ahí en el Ministerio de Defensa. Entonces, lo más molestoso, señor Benoa, es que con uno, con los dominicanos, yo soy lo más guapo. Ah, no, eso. Eso es lo más guapo que hay. Exacto, porque son... Se está perdiendo. No son como hombres, no se atreven ellos a hacer las cosas. Entonces, yo no me explico. Entonces, usted cree, yo le voy a hacer una pregunta. Usted, más allá de que fue un delincuente y siempre lo ha reiterado, ¿usted cree que en los tiempos de Balaguer eso hubiese sucedido? Por nada del mundo, y lo sabemos. Absolutamente inaceptable. Primeramente, no hubieran estado aquí. Óyelo bien. Eso es lo primero. No hubieran estado aquí si hubiesen indocumentados porque ahí sí hay que sacarle su agua aparte, o hubo que sacarle su agua aparte a Joaquín Balaguer. Cero indocumentados. Ni haitianos ni de ninguna otra nacionalidad. Otro país. Pero vuelvo y te digo, en esa misma hora que tú estás describiendo eso, la señora de Estados Unidos, la subsecretaria Wendy Sherman, posiblemente a esa misma hora estaba en reunión con el presidente Abinader. Entonces, ¿cómo es que estamos siendo gobernados? No lo entiendo. No, exacto. Yo siempre he dicho, yo respeto a los haitianos. A todo el mundo, como entiendo a todo el mundo, que se han respetado. Y los Estados Unidos, los Estados Unidos, que vayan poniendo su balba en remojo, ya hay países que ya le están superando, hay bloques que ya le están superando, e incluso los países que son aliados de ellos, le van a dar la espalda porque ellos lo que son es explotadores de los otros para que ellos sentirse felices. Porque ellos ya están gobernando como las personas estas de llena, yo les digo las personas con cabeza de hisopo, o sea, las personas canosas ya, se entonan de más de 70 años. Señores, ya el mundo ha cambiado. Pero actualícense. Es una realidad. Bendiciones, señor Bernardo. Un abrazo sincero para ti allá en Mendoza, Argentina.